Clase número 3. Bueno, según mi punto de vista, fíjense cómo estoy hablando. El espiritista, vamos a hablar de espiritismo cruzado cubano. El espiritista se hace, hay espiritistas que hacen y se nacen, ya eso lo hemos visto en otros videos. Y si el espiritista nace, que eso es un don, mejor todavía. Si se está haciendo, con el tiempo puede ir acoplando, pero nadie sabe qué nivel le corresponde. Eso no se sabe, pero el que tiene el don de nacimiento lo tiene, eso es un privilegio. Y ese privilegio te facilita llegar a un camino más fácil, ¿no? Entonces, hay personas que dicen que son espiritistas y no lo son, porque el espiritista cualificado puede notar cuando una persona no es espiritista y dice que es espiritista. Hay personas que todavía en el espiritismo, no quiero decir que no somos perfectos, somos almas perfectas y seres imperfectos. En esta materia siempre estamos aprendiendo algo. Entonces, tenemos derecho a cometer errores y aprender de ellos, que es lo principal. Porque si tú cometes errores y no aprendes, si lo sigues cometiendo, ya vas mal, vas mal por ahí y para los demás también vas mal. Porque claro, si tú dices que eres espiritista y estás haciendo cosas que todos merecemos oportunidades, tú puedes ser espiritista y estar en un mundo, en un túnel oscuro o en un orificio oscuro, como digo yo, y no puedes ver la luz y la quieras buscar y querer salir de ahí. Y otra cosa es que te sientas a gustito ahí y me digas que esté en un agujero negro y estés siendo espiritista, esté en ese agujero negro y me esté dando obra a la humanidad, que lo que estén es dispersando a la humanidad y la estén llevando por el mal camino. Y no quieras salir de ahí porque te sientes a gusto en el orificio oscuro, en el agujero negro. Hay personas que están en el agujero negro y quieren salir de ahí a buscar la luz. Entonces esas son las oportunidades que le ofrece Dios y los guías espirituales de luz. Por eso, porque estamos en un mundo libre de albedrío y un mundo donde tenemos que aprender de las experiencias. Entonces si usted sigue cometiendo los mismos errores y no aprendes y eres muy cabezadura y no quieres aprender de los errores y eres muy competente y lleva mucho la contraria, eres problemático, no ha trabajado tu ego, que ya eso lo he dicho en otros canales, tienes indisciplina, tienes envidia, tienes tu suficiencia. Bueno, todo lo negativo que tiene una persona y ya lleva años diciendo que eres espiritista, si tú me das una obra a mí teniendo todas esas cualidades, lógicamente que me vas a llevar por el mal camino. Caballero, hay que tener en cuenta que el espiritista detecta esos tipos de personas que dicen que son espiritistas y no lo son, que son espiritistas y son espíritus excesores que lo que están es para disturbar a la humanidad y llevarla por el mal camino y llevarla al punto de la obsesión y llevarla al punto de tocar una puerta dimensional que a saber lo que estás tocando ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú a lo mejor eres un espíritu excesor y no lo sabes o se ha engendrado un espíritu excesor de bajo astral en ti y lo que es el remedio que le están dando, que está dando a la humanidad son remedios o obras que lo que le pueden causar a la humanidad es disturbio, es oscuridad y irse por el mal camino, el camino de la oscuridad. ¿Y cómo detectar esto? Bueno, esto se detecta, el espiritista lo detecta y la persona también cuando está en una alta vibración hay personas que no son espiritistas y tienen una buena vibración positiva que pueden detectar las estafas, pueden detectar las personas que hablan con una energía que es credible, que tienen que estudiar y hay personas que pueden notar esta energía buena y no son espiritistas, pero tienen ese despertar espiritual ya amplio. Entonces hay personas que sí, que hay que tener mucho cuidado con esas obras que dan las personas de ese tipo de cualidades negativas como el ego, el egocentrismo, autosuficiencia, envidia, rivalidad, competencia, lujuria, ambición, egoísmo, bueno, todas esas cosas negativas del ser humano. ¿Se le debe dar oportunidad a una persona que está metida en un túnel oscuro o en un agujero negro? Sí, dependiendo de si quiere salir, pero si esa persona, a lo mejor no sabe esa persona que tiene un espíritu accesor oscuro que se está posesionando en esa persona, no lo sabe y sigue trabajando en lo que piensa esa persona que lo está haciendo bien y lo está haciendo mal, pero no se está dando cuenta que ese espíritu accesor es un vampiro que se lo está comiendo a él o a ella, pero esa persona sigue. Por ejemplo, eso se ve mucho en los estafadores, en las redes se ve mucho, las personas que estafan o las personas que dicen que saben que todos lo saben y bla, 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 y viven engañando a la gente y todo es, como dice la frase esta cuando somos pequeños, oro parece, plata no es, si no lo conoce, no sabe quién es. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, cuidado con eso y cuidado con las obras que todo el mundo hace que no lo dan los espiritistas cualificados. El espiritista cualificado te va a dar un mensaje de sabiduría, te va a decir el porqué de las cosas y el espiritista cualificado te va a llevar por el camino de la enseñanza. ¿Cuál es el primer paso en el espiritismo cruzado cubano? Misa de investigaciones. Las misas de investigaciones son muy importantes para conocer el historial de esos guías espirituales y alinearse con ellos. Esa es la primera forma. Después de esa, hay muchas más formas. Después de esa, pero la primera es esa. Ni con un vaso de agua que yo te dé, tú puedes alinearte con todos esos guías. Ni con un solo vaso. Usted tiene que llevar una organización en el espiritismo cruzado cubano. Ahora, si tú lo haces en forma europeo del yo superior, no hacen investigaciones espirituales. Porque recuérdese que las investigaciones espirituales en el espiritismo cruzado cubano viene del legado de los afrocubanos, según dicen que esas de las voces espirituales las fuimos haciendo con el tiempo, con el pasar de los tiempos, porque las bóvedas existían en la iglesia católica. Entonces, ese espiritismo cruzado es una tendencia que hemos venido haciendo los cubanos con el pasar de los tiempos. Ya, con el pasar de los tiempos. Hemos aumentado muchísimas cosas porque vemos en la forma oriental cómo se ejerce el espiritismo de cordón espiritual, que fueron nuestros verdaderos ancestros, los indios taínos y los africanos. Fueron principalmente los indios que entraron por la parte oriental, dejaron esa frecuencia. Y una de las tradiciones ancestrales de un cubano son los indios taínos y todo ese tipo de indios que entraron en Cuba, que fueron nuestros ancestros también. Y de ahí aprendimos a comunicarnos en el cordón espiritual en forma de luna, que también es una forma de invocar a la luna, ¿no? Y esa tribu, las enseñanzas que tenían eran naturales, eran manifestación de los espíritus de la naturaleza. Ya, y también la manifestación de los espíritus ancestros a través de todo lo natural, ¿no? Entonces, bueno, cambiando de conversación, que ya luego hablamos de este tipo de cosas, vamos a decirnos, cuando llega una persona a tu casa y quiere hacerse una investigación espiritual, la persona te dice, bueno, yo quiero hacer una investigación espiritual, yo tengo deseo de conocer mi espíritu y tú, ¿usted qué hace como persona? Ah, bueno, te hago la investigación, vamos a sentarnos y ya. No, no, yo le pregunto por qué usted quiere hacer la investigación espiritual. Esto es un medium que no necesita tener de dote a otra persona más y engañarla. ¿Usted por qué lo necesita? El medium va a reconocer, el espiritista va a reconocer la pregunta de ese cliente que necesita esa investigación espiritual. Si de verdad la necesita, su guía va a interponer en sus palabras lo que quiere esa persona. Mire, yo lo necesito porque yo tengo clarividencia, porque yo sueño con esto. Bueno, van a haber muchas pronunciaciones que el espiritista va a detectar que quien quiere esa luz son los guías espirituales. Quien quiere que conozca los guías espirituales realmente son ellos para ayudar a esa persona. Pero hay veces que las personas lo quieren hacer por capricho porque lo vieron en YouTube, porque lo vieron en la red y quieren hacerlo. Caballeros, no todo el mundo tiene acceso a la bóveda espiritual en el espiritismo cruzado. Todo el mundo no depende del espiritismo cruzado. Vamos a estar bien claros. Hay personas que no tienen nada que ver con el espiritismo cruzado cubano. No vamos a insertarle al mundo completo el espiritismo cruzado cubano. Es bueno porque nos alinea. Que eso fue el legado de nuestro afrocubano, pero no vamos a insertarle a todo el mundo. Una misa de investigación puede ayudar tanto a uno que no tenga bóveda como que a uno que tenga bóveda. Si usted viene, porque esas son las personas que cuando ponen bóveda espiritual y no la llevan, le ocasiona perturbaciones dentro de su casa. Y entonces no pueden dormir, tienen problemas y todas esas cosas y le ocasiona perturbación. Recuérdese que cuando montamos una bóveda espiritual, estamos abriendo una puerta dimensional, un receptáculo con los espíritus. Tenemos que tener concepto de los espíritus, concepto del alma, cuál es, cómo es, cómo es este mundo, cómo organizarnos, cómo actuar, cómo hacerlo, cómo alinearnos. ¿Qué estamos abriendo aquí? ¿Qué responsabilidad es la que tenemos? Cuando tú tengas esa base, se te explique qué es la bóveda espiritual, qué son los espíritus, cómo te conectas con ellos, qué cuidado debe tener, etcétera, etcétera. Que ya tú organizas a esa persona, esa persona se va a sentir responsable, sí o no, se le pregunta. Entonces yo ya a usted, cuando reciba en una semana las clases de la bóveda espiritual, ¿a qué usted se va a meter? ¿Cómo se va a ser responsable de esto? ¿Cuál es su responsabilidad? Usted me va a decir si está preparada o no. Yo mando a estudiar a la gente una semana o una semana, dos, el tiempo que lo necesite. Si usted cree que está preparado, pues venga, yo le voy a hacer una pregunta de la bóveda espiritual a ver si ya con las enseñanzas que se le dio, usted ya está preparado. Si usted no está preparado, no lo haga porque eso es una responsabilidad. Ya, entonces hay personas que vienen que no necesitan bóveda espiritual, que no tienen que entrar obligatoriamente en el espiritismo cruzado. Lo que hay es, hay gente que lo hace entrar porque ya ustedes saben lo que hay en el solar de la California. Entonces, es lo que hay. Sí, voy a atraer. Tienen algunas iglesias cristianas que atraen más cristianos para alimentar al pastor y el pastor sigue comprándose más coches, más carros y vaya yendo a los centros comerciales más de alto standing. Entonces, si tú eres espiritual, las personas van a venir solas. Tú no necesitas comprar a nadie ni convencerla. Las personas tocarán tu puerta sencillamente. Estés donde estés. No te va a hacer falta nadie esté donde esté, porque es la pronunciación de los espíritus de luz. Ya, hay personas que están, entonces esto, esto es lo que vamos a plantear. Hay otras personas que sí te dan una respuesta y te dicen sí, yo lo necesito y te dan una respuesta que el espiritista puede notar de que son sus espíritus que necesitan luz y que esa persona va a estar vinculada a este tipo de bóveda espiritual en el espiritismo cruzado porque está acoplada a energía afrocubana y ni siquiera ella lo sabe o él. Y aquí se procede a hacerle la bóveda, ¿ya? Ahora, a otra cosa. Hablemos de las personas que están, que tienen espíritu accesor y no lo saben. Hay personas que te dicen que son espiritistas y están, y se le mete dentro. Hay personas que están, que se le meten dentro de espíritu accesor, pero están en una baja vibración. Es decir, están alimentando todo lo negativo del ser, ¿no? Han pasado por traumas y cosas muy, muy negativas y siguen alimentando eso negativo. Entonces, cuando tú alimentas esas cosas negativas, pues lo mismo está en bajo astral, en espíritu están intercediendo en tu vida, en bajo astral, y a lo mejor tú piensas, o esa persona piensa que tiene espíritu de alta gama de luz porque tiene un castillo, porque tiene un Ferrari, y ese no es el mirar de fuera de un espiritista, sino de dentro, mire de dentro. Entonces, esa persona tiene un espíritu accesor porque, como ya dijimos, tiene todas las indisciplinas. Esto no quiere decir que seamos perfectos. Somos almas perfectas y seres imperfectos en esta materia. Ya, somos cuerpo imperfectos y somos almas perfectas. Ojo con eso. Entonces, necesitamos oportunidades. Si tú estás en un orificio oscuro, como le digo yo, en un túnel oscuro, y tú quieres salir de ahí, pues te mereces salir de ahí. Ya, porque ya sabes que estamos libre de albedrío. Y somos seres que vamos a tener siempre oportunidades. Estamos en un mundo de pecado, como lo dice la Biblia, y siempre vamos a darnos cuenta de nuestro aprendizaje, de nuestros errores, para seguir adelante y ser mejor persona. Pero si usted está en ese orificio oscuro, en ese túnel oscuro, y usted no quiere ser mejor persona, y usted se somete a darle obra a la humanidad para llevarla por el mal camino, y es claro, obviamente, que cada uno va a vibrar donde tiene que vibrar. Si usted está vibrando bajo, usted se va a encontrar personas de bajo astral. Usted va a vibrar bajo con ellas. ¿Qué hay que hacer para vibrar alto? Bueno, entrar en meditación, entrar en la humildad, en la disciplina, en el dar y recibir, no odiar, tener paz dentro del corazón. Eso se va haciendo poco a poco. ¿Ya? Entonces, usted va construyéndose como persona para mejor. Y eso, la persona cuando va entrando a una dimensión alta, va a querer ser mejor persona, va a llorar y va a sufrir por los demás, va a tener mucho sentimiento y mucha misericordia. Bueno, hay muchas cosas buenas, magníficas que hay en un ser humano. Y estas cualidades magníficas y bellas que tiene un ser humano, que es el amor propio, cuando una persona tiene amor propio, yo creo que no está concentrada en lo material. Esto no quiere decir que no sea próspero. Ojo con eso. Pero no estás concentrado en lo material, no estás concentrado en el egocentrismo, no estás concentrado en la autosuficiencia, en la envidia, en la lujuria. Quiere decir que no seamos perfectos, pero cada día sí que debemos mejorar en nuestro amor propio. Ahora, una persona que esté vibrando bajo astral y tenga todas estas cualidades oscuras, ¿usted puede hacer una obra de ese tipo de personas? Pues lógicamente vas a entrar en una baja vibración igual que esa persona. Porque esa persona, si ya tiene las cualidades negativas comprobadas, que ya tú la estás viendo, porque hay personas que tienen cualidades para detectar ese tipo de energías feas. Y hay otras que están dormidas, que no se enteran de nada, que son las personas que las manipulan y las manipulan de aquí para allá y de allá para acá. Y ya el proceso de los tres años o cuatro años, cuando ya le han quitado todo su dinero, es que se dan cuenta de que ya no puede ir más. Y hay personas que todavía le siguen quitando su dinero y todavía dicen que sí. Porque son personas que todavía no están en un despertar espiritual, que están dormidos. Entonces, este tipo de personas lo manipula cualquiera, caballero. Tenemos que espabilar. Y el que no espabile es ya él. Y el que está espabilado, pues bienvenido sea. ¿Usted cree que puede recibir una obra de caridad y de luz de una persona que esté en bajo astral, que se detecte con todas esas cualidades negativas? No, porque te va a llevar a los vampiros energéticos. Te va a llevar a una baja frecuencia, que es donde tú vas a hacer las obras que esa persona te está mandando y vas a caer en un vacío. ¿Ya? Hablo de obras espirituales. Y también el H de esa persona no va adelante. Si la persona hace esa obra y con esa obra no fue adelante, es decir, fue a peor y necesita otra cosa más y otra cosa más y cuando viene a ver, vamos, ya sabes que no funciona. No todas las obras funcionan con todo el mundo. Eso sí, claro, obvio. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Pero claro que esa obra no va a ir contigo porque te estás llevando por el mal camino. Los espíritus excesores que se meten dentro de esas personas tú lo estás detectando que tienen espíritus excesores, pero esas personas no lo saben. Y esas personas son los que tienen un ejemplo, seguidores y seguidoras detrás de esas personas que le están siguiendo y están dando remedios que no son usuales. Caballeros, para detectar el mundo espiritual en el espiritismo cruzado cubano, lo primero que se hace es una investigación espiritual. Usted no puede poner un vaso de agua, una voz espiritual si usted no se ha conectado con su guía. Esto es un mundo que necesita paciencia, organización, disciplina, tiempo, dedicación. ¿Cómo se dice la otra palabra? Respeto, responsabilidad, constancia, hábito, aprendizaje, abierto de mente. Todas esas cualidades para poder ir matizando poco a poco. Aquí no hay nada de la noche y nada de la noche a la mañana, siempre y cuando el espiritista que le esté enseñando, le esté enseñando bien. Porque yo conozco personas que se pasan años en una misa de investigación espiritual desarrollando, llevan cuatro años y no han aprendido nada. Y no han aprendido nada. ¿Por qué? Porque están ahí en esa baja vibración, no quieren despertar, pero ya ese es su problema. Entonces, la primera fase en el espiritismo cruzado cubano es la investigación. No hay ninguna forma otra que esa es la primera. La segunda, usted puede ir entablando comunicación con el guía, pero es lo que le estaba diciendo antes. Si una persona tiene indisciplina y dice que espiritista y no lo es, y lo que es un espíritu accesor que tiene todas las cualidades negativas de un ser humano y no quiere salir de ahí cada día, su ego se crece más y negativo. ¿Tú crees que tú puedes recibir una obra de ese tipo de persona? No, porque te va a llevar por mal camino, caballero. Eso es deducible. ¿Ya? Las obras que van por buen camino de luz, y siempre el espiritista se va a notar cuando es espiritista, las conexiones, lo que dice, el porqué de las cosas. Ningún espiritista va a decir, haga esto porque esto se hace así. Haga esto porque a mí me da la gana que se haga así. El espiritista siempre, cuando son espíritus de luz, va a dar un mensaje a la población porque ya lo que hizo le fue bien, porque es espíritu de luz y ese espiritista sabe que los espíritus de luz le están dando un mensaje a la humanidad. ¿Ya? Y es cuando la humanidad te llama y te dice, oye, me fue bien en esto, me fue bien en lo que hice, me fue bien en lo otro. Pero si yo estoy en una parte oscura de mi vida, que todavía no he crecido, que ya tiene 60 y 50 años y dice que es espiritista y no lo eres, y lo que eres es un espíritu sucesor y está mandando obra de cómo conectarse con los guías. Caballero, eso de que si yo te pongo un vaso de agua ahí con una piedra de alumbre y te digo, ay, no, con ese vaso de agua ya tú conectas con los guías. Ah, no, el guía va a hablar contigo. Eso es mentira, eso no es así, eso no funciona así, todo es un hábito, todo es una organización, una disciplina, un camino, una práctica, una oración, una respiración, una investigación, un historial, un aprendizaje, una responsabilidad, un hábito, una constancia, una dedicación. Eso de que tú pones un vaso de agua y ya mañana vas a conectar con el espíritu y el espíritu ya te va a hablar, eso no funciona así, caballero. Eso no es verdad. Espabilen, espabilen, espabilen que el solar de la California está de madre, está en llama, las redes están en llama. Ay, Dios mío de mi vida, pobre del que no tenga ojos para ver y oído para hablar, está perdido. Bueno, no quiero hacer el video muy largo y espero que hayan tenido una clasecita y aprendiendo, porque lo que no podemos hacer los espíritus es quedarnos callados ante una incurrencia, se dice, no podemos quedarnos callados ante cualquier cosa negativa que se esté diciendo. Alguien tiene que decir la verdad sin disturbar la paz de nadie, sin molestar a nadie, con conocimiento y sabiduría y punto. Y el que esté vibrando conmigo entenderá y el que no esté vibrando, pues se saldrá y no creerá. Yo que sé, hay de todo. Recuerden que las almas vibran según cómo son. Si tú eres malo, vibrarás con el malo. Si tú eres bueno, vibrarás con el bueno. Si tú eres sabio, vibrarás con el sabio. Si tú quieres aprender, vibrarás con las clases, con los profesores, con las personas que te hagan adelantar en esta materia. Cada uno va a vibrar en el punto de referencia que esté. Yo siempre digo que las almas que están ahí de alta luz y de alta gama que quieran aprender estarán aquí en este canal. Porque lo que estamos es dándole luz a ti y a la humanidad. ¿Ok? Una vez que también estamos expresándonos para que la humanidad vaya aprendiendo. Parece que este es el punto de vista de según yo pienso. Si usted tiene otro punto de vista diferente, se puede compartir. Pero que si un médico va a discutir, un cirujano va a discutir con un médico pediatra, los dos tienen un punto de vista diferente, pero depende de lo que van a discutir. Porque si van a discutir y van a enfrentarse a diferentes puntos de vista de cirugía con un pediatra, ¿quién va a ganar es el cirujano? Lógicamente. Pero bueno, yo siempre digo así para no crear interferencia, que este es mi punto de vista diferente, según yo lo he visto y lo defiendo. Porque yo defiendo a capa y espada lo que tengo que defender. Y antes de la voz oscura, tiene que haber una voz de luz. Alguien tiene que decir la verdad. Y siempre la verdad, como dice este señor de Puerto Rico médico, la verdad siempre sale a la luz. Bendiciones os quiero. Dime si te gustó el video, de qué país me estás viendo. Y comparte este video con personas allegadas que estén en el mismo camino que usted está. Gracias. Bendiciones.